La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, acompañada de otras autoridades de nuestro país y el director de la CONADE, Rommel Pacheco, entregó el Premio Nacional de Deportes 2024 a lo mejor de bastantes disciplinas en nuestro país, como Osmar Olvera, Priscaviti, Juan Manuel Zelaya y Marco Verde en el deporte no profesional, en el Paralímpico, Gloria Sarza y Juan Pablo Cervantes, Charlín Corral en el profesional, mientras que en la trayectoria destacada se premió a Alejandra Rosco y a Daniel Aceves como juez, Katia Itzel García, la árbitra del fútbol mexicano, como entrenadores a Iván Rodríguez, Martín Velasco y Radamés Hernández, mientras que en la categoría de fomento al deporte se premió a la Fundación JAR-ELU. Vaya momento el que se ha vivido en Palacio Nacional con la entrega de este Premio Nacional de Deportes 2024 a grandes personajes que hicieron vibrar al pueblo mexicano en los pasados Juegos Olímpicos de París, como Priscaviti, como el propio Juan Manuel Zelaya, Osmar Olvera y también, claro que sí, Marco Verde, quien está muy cerca de ser profesional, todos recibiendo este galardón.